La afecta, así como afecta, vos sabés, lo hablábamos antes, a una ciudad grande la afecta, imagínate, a las comunidades chicas, ¿no? Realmente los números se hacen cada vez más cerraditos. Tenemos un golpe inflacionario de un 30% en el primer semestre y coparticipaciones que también se han reducido debido a la baja de dinero que envía la Nación hacia la provincia y uno que está escuchando probablemente a otras comunas y demás, todos están en la queja de cómo se llega a fin de mes para pagar los salarios y demás. Es decir que ustedes reciben menos coparticipación ahora. Recibimos menos y ponele que si habría un sostenimiento de la coparticipación, imagínate que con esta inflación, estas son coparticipaciones cerradas del año pasado, 2017, y estamos con las mismas del 2018, o sea que evidentemente lo que era mucho dinero hace, ponerle mucho dinero, o sea, era un dinero importante hace un año y medio atrás, hoy no pasa a ser un dinero que entra que no cubre ni siquiera los salarios, ¿no? Es decir, a ver, para contarle a la gente, ustedes reciben unos fondos de la provincia, que a su vez la provincia los recibe de la Nación. Exactamente. Estos montos van fluctuando, van cambiando según los ingresos que haya. Claro, exactamente. Viste que hay un tema muy fuerte que provincia hace ya, provincia de Santa Fe, hace tiempo, muy largo, ya del 2012, que la Suprema Corte de Justicia logró de que le entiendan que hay unos 50 mil millones de pesos que... El Estado Nacional les debe. Exacto, bueno, ahora esos 50 mil millones de pesos que todavía no han ingresado, están siempre con las negociaciones y demás, y vos sabés muy bien que hubo temas en el Congreso, tocados en el Congreso, también ahora nuestro Ministro de Economía de la provincia está pidiendo una actualización de esos fondos, pero no es lo mismo 50 mil de 2012 que los 50 mil de ahora. Y bueno, entonces hay toda una maraña que todo eso lleva un tiempo, un impas de trabajo, de entendimiento entre provincia y Nación, y bueno, mientras tanto los fondos siguen no estando. Entonces, las obras que se habían prometido para hacer Nación en la provincia no se han realizado, y bueno, se está negociando eso un poco, qué va a hacer Nación sobre obra pública, y después, por supuesto, el otro dinero que se tiene que actualizar, pero parece ser que la Nación está queriendo decir que, bueno, aceptamos la actualización, pero vamos a hacerlo con bonos de la deuda. Entonces, habría ahí todo un tema legal y técnico, y mucha letra chica que arreglar en estos próximos meses. Mientras tanto, nuestras comunidades más chicas son las más afectadas, porque los dineros siguen siendo acotados, y no hay actualizaciones. Y más allá que realmente hay que agradecer siempre que hay un acompañamiento de la provincia, hacia los pueblos más chicos, a veces ayudándonos en algo, o viendo cómo estamos, pero es difícil sacar presupuestos ya que están agotados. Por ejemplo, vos vas a obras públicas y ya se terminó el presupuesto de 2018. Vos vas al Ministerio de Salud y ya tenés que pensar sobre el presupuesto de 2019. Así que está casi todo cerrado, este año cerraron rápidamente, porque la inflación esta que hubo del dólar de 20 a 30 pesos, ¿quién la va a absorber? Nadie la absorbió, se trasladó todo a precios, a distintos, pues hay energía, o sea que un tubo de gas valía 980 pesos, vale 1300, la electricidad pasó a lo mismo. Y entonces fue una cadena que hace que hoy teníamos una economía muy restringida. Por ende, no hay recursos, si no hay recursos, no hay obra, se puede solamente sostener los elementos, exacto, sostener los servicios primordiales. Exacto, sostener los servicios primordiales, en el caso nuestro hemos hecho mucha inversión, menos mal, actuar rápidamente, acordate, sobre los servicios esenciales, agua y luz, que les hemos volcado una impronta muy fuerte, como para que no nos agarre momentos duros, como ahora, tiene que salir una inversión, eso es todo dólar. Cada cosa que los elementos que vos compres, tanto en agua como en luz, es todo dólarizado. Entonces, te dicen... ¿Por qué están por las nubes? Claro, hoy te dicen, bueno, cable eléctrico, te paso 24 deuda del presupuesto. Lo compras, lo pagás, si no, vemos la semana que viene cuánto vale. O, por ejemplo, encargar una determinada máquina o pieza, y te dicen, la llevas, la pagas previo, y después te la enviamos. Eso es lo que ha cambiado. Muchas componentes que tenemos dentro de lo que son materiales, como vos sabés, las herramientas que hemos comprado. Menos mal que todo eso le ganamos en su momento, que salimos fuertemente a hacer una inversión, con el pedido de la emergencia, el dinero que entró de la emergencia, pude volcar todo en la reparación del 50% de las maquinarias, pude comprar todas las herramientas nuevas, compresores, un montón de cosas que no teníamos y que lo tenemos hoy guardadito y gracias a Dios que está ahí, ¿no? Que se gastó sobre eso. Si no, no estaríamos funcionando, estaríamos parados.